Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en la ciudad de la negra para hacer la bendición de Smodur con la garra bélica de mundo contra mundo Iremos al núcleo del mando y una vez dentro, cogeremos nuestra garra bélica Es muy sencillo el logro, bueno, lo de la garra bélica es bastante sencillo en general Hablaremos con el char Yo es que ya lo tengo, pero os lo enseño Hablamos con el char y automáticamente ya nos saldría la bendición, ¿vale?